Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a porfía como tú no hay otra igual al rocío yo quiero volver a cantarle a la vida y con fe Por uno olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía y el confé, por uno olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía y el confé, por uno olé. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía y el confé, por uno olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía y el confé, por uno olé. Gracias por ver el video.